Este miércoles los candidatos a la gubernatura serán presentados en sociedad por el Consejo Estatal Electoral. Y sí, porque aquello ni debate ni foro será, es más, ni siquiera para medir contundencia en el discurso va a servir, porque ahí llegarán los candidatos más ensayados como si fueran a dar un poema de festival escolar. La atención, por supuesto, girará en torno al periodista Alfonso Ulias Serrano y al panista Guillermo Padre Celías, siendo seguramente la periodista Petra Santos Ortiz la que ponga la chispa en el evento. Pero difícilmente de este debate puede salir el detonante que muchos esperaban para levantar el interés por las campañas electorales, porque simplemente el formato no permite más que un recital de ideas. Pero para lo que sí puede servir es para que de una vez los candidatos, en concreto los primos Elías, nos presenten propuestas de gobierno más reales y precisas, y no ese sonoro utópico que nos han querido pintar hasta ahora. Ojalá y en verdad nos sorprendan para bien, y que no sea lo más interesante la guerra de porras afuera del recinto, como ha solido ser. Ni el más poderoso se salva ante la emergencia, vea nada más al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Malnio Fabio Beltrones, siendo minuciosamente revisado por personal sanitario antes de ingresar a la sesión del Senado. Como es el villano favorito de la política mexicana, no vaya a ser que lo culpen también de la influencia porcina. La de don Heraclio, quien dice que sí le interesa el debate de candidatos a la gubernatura, pero que le faltó promoción. Si usted no me dice, yo no sé. Yo había habido en la radio que va a haber un debate entre los candidatos, sí es cierto, yo no sabía, yo no sabía que era mañana, ¿no? Gracias, eso es todo por hoy, yo la veo a las 6 en Nehuí TV.